Suena la banda en mi rancho Con diferentes muchachas Siempre me gusta pasear Por Tijuana y Sinaloa Por Jalisco y Michoacán Y en los Estados Unidos Soy el mimito galán Así soy de corazón Me dice en el parrandero Mi delirio las muchachas Y comprarme carros nuevos Mi negocio da pa' todos Entonces ¿Cuál es el pedo? Suena la banda en mi rancho Cada vez que se me antojan Los tucanes de Tijuana Y en los nuevos Santa Rosa También donde quiera que ando Elemento también toca Para que choquen al dato Puro elemento privado Oiga Yo soy como los traileros Tengo una en cada ciudad La que me quiere la quiero La que no pues me da igual No puedo ser de otra forma Pues así era mi papá Tengo dinero y mujeres Y amigos por donde quiera Me divierto día y noche Pues cual otra cosa queda Yo de la vida me río Me iré feliz cuando muera Suena la banda en mi rancho Cada vez que se me antojan Me gusta dar serenata A las mujeres hermosas Ya no se ni cuantas tengo Soy feliz con una y otra Revilla Records La marca de los éxitos